Bueno, hoy en Epic Game regalaron un muy buen juego. A mí me gusta. Es para chiquillos, sí, lo sé. Pero bueno, un poquito darle a la cabeza a la gente mayor y eso, no nos viene mal de vez en cuando. Builder Journey, de Lego. Está muy guay. Muy chulía, gratis. Aquí lo tenéis. Es muy guay. O sea, a mí me gusta mucho. He jugado muchas veces. En mi canal tengo varios vídeos. Y nada, es fantástico. Juega la demo, sobre todo. Es para romperse la cabeza un poquito. Es de puzzles. Y está muy, muy guay. ¿Vale? Un juego, de verdad, es un buen regalo de juego. Me gusta. Uno de los mejores juegos de regalo que han puesto por ahora. Y el sable. El sable es una pasada también. Que dieron el otro día. Y ayer el New Order. Está muy bien. ¿Qué me gustaría que regalaran? Pff, yo qué tal. Está muy chuli este. El Lego Builder Journey. Fua. No sé cuál me gustaría que regalaran, la verdad. Hay muchos juegos muy guays. Para regalar. ¿Vale? Mira, el Red Redemption 2. Lo podrían regalar. No sé si lo podrán hacer. Estaría chulo. Voy poniendo... Estoy mirando a ver qué podían regalar. En Summer Builder. Este es muy guay. Podían regalar también. Dándole dinero al creador, claro, por supuesto. El Daya en la I2. Estoy human. Lo podrían regalar también. El Warhammer 3. Este también. El Shifu. Lo podrían regalar también. Podían regalar un montón. Por tiempo limitado. Por un día. Espero que regalen el juego final de este año. Regalen algo bueno. Algo que... Que digas... Uf. ¿Sabes? Que sea un juegazo. Que hay juegazos, eh. Hay juegos muy guays. Algunos de Ubisoft podrían regalar también. Se pongan de acuerdo con Ubisoft. Assassin's Creed o alguno. O el de División 2. Podían regalarlo también. Hay muchos que podían regalar. Hay un montón. Es que... Pero bueno. Eso depende ya... De Epic Game. El dinero que tengan. Y si se lo pueden permitir. Claro. Bueno. Pues aquí tenéis el Builder Journey. Juegazo. Donde los haya. Y nada. Muy contento del regalo de... 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 Este. Este está muy guay. Me gusta. Y sobre todo para entretener a los chiquillos. O estar con... Si tú eres padre. Estar con tu chiquillo ahí. Dándole a este juego. Y... Haciendo puzzles y eso. Y pasando un rato con tu hijo. Está muy bien. Y... A mí me gusta. Vamos. Un saludo y nada. Es un buen regalo de Navidad. La verdad. Y nada. Suerte mañana con... Si habéis jugado a la lotería. Yo no suelo jugar. Yo no... O sea. Voy a seguir siendo pobre. Tengáis suerte con la lotería. Y si alguno de los que conozco de... Aquí de YouTube se hace millonario. Pues nada. Le deseo que tenga una buena mansión. Y... Y nada. Que viva la vida lo mejor posible. Le río porque le digo una cosa. Y nada. Pues eso. Muy guay. Un saludo. El juego maravilloso este. Me encanta. Muy buen regalo para un día como hoy. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.